Hola Ganchillos y Ganchilleras, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Yo soy Fernando, te doy la bienvenida un día más a Ganchi Gurumi. En el vídeo de hoy, como puedes ver, vuelve a estar Juan con nosotros. Buenas de nuevo. En este vídeo nos va a traer más consejos para poder mantener sanas nuestras manos para tejer y otros ejercicios diferentes a los que ya vimos en el otro vídeo. En el día de hoy vamos a hacer unos ejercicios de calentamiento con movilidad articular preparatorios a la práctica de tejer en el ganchillo. Así que venga, no lo entretenemos más y vamos a empezar. Si también deseas un MyGurumi personalizado, pásate por mi tienda y encarga el tuyo. Bueno, pues procedemos con los ejercicios de calentamiento de movilidad articular. En este caso vamos a empezar con lo que sería desde el dedo hacia el codo. Son unos ejercicios muy simples. Podemos realizar un ejercicio que es como de tocar las cuerdas de la guitarra o bien hacia adentro o bien hacia afuera. Son ejercicios muy simples. Movemos un dedo detrás del otro y hacia afuera. Ahí, perfecto. Podemos realizar el ejercicio de 30 segundos a 1 minuto. o realizar cuentas de 1, 2, 3, 4, hasta 15, 20 repeticiones. O simplemente, como hemos dicho, 30 segundos, 1 minuto por ejercicio. Otro ejercicio sería llevar pulgar y meñique a juntar las yemas, luego con el anular, corazón e índice. Vuelta para atrás y podemos contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, hasta 20 o los 30 a 1 minuto. Así, perfecto. De aquí ya pasaríamos a hacer simplemente el movimiento de todos los dedos juntos, cerrando los dedos sobre la palma de la mano y estirándolos otra vez. y pasaríamos un poco a la movilidad de la muñeca, que podemos hacerla con la palma entera abierta o con el puño cerrado, llevando el muñeca arriba y abajo. También podemos hacerlo combinado y a la misma vez que llevamos la muñeca arriba, cerramos dedos y estiramos dedos y trabajamos los dedos y la muñeca. Podemos realizar ejercicios de movimiento de un lado al otro, igual que antes, puño cerrado o con mano abierta. Siempre contando de 15 a 20 o manteniendo un tiempo de 30 segundos a 1 minuto. Otro ejercicio para la muñeca son ejercicios circulares, rotatorios en una dirección o en la otra. Es algo así parecido a cuando se bailan sevillanas, pero sin mover los dedos. ¿Que queremos mover los dedos como en las sevillanas? Pues también se hace. Procuramos que el codo esté fijo. En este caso podemos apoyarlo en una mesa o sobre nuestra mano, sobre nuestra pierna. Y por último, el último ejercicio que podríamos hacer en este caso sería movilidad del codo. Es como cuando levantamos pesas para trabajar el bíceps. Lo podemos hacer con la mano abierta, con la mano cerrada o hacer un conjunto, todo junto. Conforme movemos, vamos abriendo y vamos cerrando. Pues estos son los ejercicios de calentamiento que son muy básicos y espero que os sirvan y os ayuden a mejorar en vuestro trabajo. Pues nada, eso ha sido todo. Espero que te haya gustado. No sé si Juan tiene algo más que contarnos. Simplemente recordaros que estos son ejercicios previos, no como los del vídeo anterior que eran ejercicios para después y es para que calentemos un poco las manos y los dedos antes de realizar nuestro ejercicio tejiendo. Pues nada, como siempre te digo, espero que le des un pulgar arriba a este vídeo y que lo compartas en tus redes sociales para que llegue a más gente. No olvides suscribirte a mis redes sociales, a la newsletter para estar al tanto de todo lo que ocurre en Ganchigurumi. Por supuesto, suscríbete al canal y activa las notificaciones si aún no lo has hecho y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto! Hasta luego.